En este vídeo voy a explicar cómo calcular el máximo común divisor escrito MCD Lo podéis ver escrito también con minúscula y con puntitos de 24 y de 36 Mirad, lo primero que tenéis que hacer es aprenderos los primeros números primos Los cuales son aquellos que solamente tienen dos divisores La unidad, el 1 y el mismo número Son, mirad, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es descomponer en producto de factores primos O sea, vamos a hacer la descomposición factorial de los dos números a la vez De forma simultánea Vamos a escribir el número 24 y el número 36 A la derecha del 36 vamos a hacer una rayita vertical Y a la derecha de la rayita vertical vamos a escribir el primer número primo Que sería el divisor Aquí solamente vamos a escribir los números primos que dividan a los dos números a la vez ¿De acuerdo? Mirad, escribimos el 2 24 entre 2 La mitad de 24 es igual a 12 12 por 2, 24 36 entre 2 La mitad de 36 es igual a 18 Mirad, ahora el 12 y el 18 también tienen mitad Porque son números pares Los podemos dividir entre 2 12 entre 2, el cociente es igual a 6 Y 18 entre 2, el cociente es igual a 9 9 por 2, 18 Ahora, el 6 tiene mitad Pero el 9 no tiene mitad Pero los dos números los podemos dividir entre 3 Tienen tercera ¿De acuerdo? Pues el 3 lo escribimos aquí 6 entre 3 es igual a 2 2 por 3 es 6 Y 9 entre 3 es igual a 3 3 por 3 es 9 Y hemos terminado ¿Por qué hemos terminado? Porque el 2 y el 3 no pueden dividirse entre un mismo número a la vez Por consiguiente, el máximo común divisor va a ser igual a 2 al cuadrado elevado a 2 Porque se repite dos veces Una y dos veces Por 3 ¿De acuerdo? Mirad 2 al cuadrado Por 3 Y 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, 4 4 por 3 12 Así pues, el máximo, el mayor de la palabra máximo divisor de los divisores comunes O sea, que se repiten en los dos Es igual a 12 Mirad Para mí, este es el método más sencillo y rápido De calcular el máximo común divisor de 2 o más números Si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64 Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos Dale a me gusta y compártelo Gracias y un saludo